Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? En esta ocasión vamos a hablar de la Huka Bulls Es una cachimba brasileña Que está basada Lo que tenemos aquí en España En la serie Dragon Ball Yo tengo la de Black Goku Que me parece una puta pasada Está en este color Está en el de Goku normal Goku Freezer, que la de Freezer me parece Un pajote también Y está la de Vegeta Creo recordar Que en Brasil había una de Naruto Pero No me hagáis demasiado caso Porque sinceramente Naruto no se me apasiona Yo tengo esta de Black Goku Que como digo es un Un rosado dorado Que la verdad que me flipa Me flipa este tipo de tonos Junto con un negro mate Bastante profundo En esta parte central Podemos ver el anillo Potara Podemos ver al propio Black Goku Y lo que sería un loguito Esta cachimba nos viene con Una especie de bolsa Donde podemos guardar La cachimba Y la manguera Alguna cazoleta Algún accesorio Tal Esta de puta madre Nos viene con Una especie de De chapita Según el personaje Por el otro lado Si es que sois gilipollas Dependiendo del personaje Que tengamos Como veis podemos desenroscar el tubo de inversión Y la cámara es un poquito especial Es cámara tradicional Pero como veis la disposición es algo distinta al resto No tiene dos agujeros como tal Aunque son dos conductos Como si fuera Una cámara tradicional Igual O sea Es la misma función La misma disposición Lo único que en lugar de ser agujeros redondos Son así Largados Como en forma de Medio semicírculo Raro Esto Por lo demás Podemos desenroscar La purga Con una bolita de metal También podemos desenroscar La toma de cazoleta Extraeríamos esto Esta también Y estas partes también Son modulares Podemos desenroscar esto Lo que pasa es que está durísimo Está durísimo Y de hecho Hay una zona que no puedo desenroscar Que es esta última No sé si será cosa mía Que no tengo fuerza O qué Pero soy incapaz No he podido De día de hoy Enroscamos esta parte Que es digamos El recubrimiento De aquí ¿Qué pasa? Que una vez quitada Esta parte central Podríamos Enroscar esto aquí Y nos quedaría Otra cachimba Totalmente distinta Que no tiene nada que ver Con Dragon Ball Si nos gusta O yo qué sé Como digo Yo no puedo desenroscar Esta parte Pero Podríais Colocar Esta parte Directamente aquí Tendríamos una cachimba Pequeña Mediana O podríais Colocar esta parte Central Y simplemente Pues eso La toma De cazoleta Y ya está Es una cosa Que me gusta bastante De las cachimbas Que puedes hacerla Pequeñita Y puedas fumar De ella tranquilamente Lo único Que me parece Un poco absurdo Que no puedas Meter Un tubo más pequeño Y quitar la cámara Para ponerla En una pequeña Y tal Pero Como opción Esta de puta madre Os enseño Como quedaría Rollo Mediana Podríamos decir Algo así O Algo así Yo la voy a dejar Grande Así que nada Vamos a poner Carbones Una cazoletita Que ya tengo hecha Y a fumar Pues nada Ya tenemos La cachimba Arrancada Estoy fumando Un poquito De Diedamisu De Vintage Que madre mía Cómo está esto Hacía mucho tiempo Que no me lo fumaba Lo he visto en el cajón Y he dicho Joder Tiene que caer Tiene que caer Además es por la mañana Y entra Como Como solo Como el solo Estoy fumando También en el Con tres carbones De bucoco En una cazoleta Colos Liomista He tenido que mirarlo Porque no me sé El puto modelo Pero bueno Una cazoleta Bastante Bastante curiosa No la estáis viendo Si subo Un poquito Esto Podéis ver Es una cachimba Rusa Que creo que es Mezcla de barros No me hagáis demasiado caso Porque No lo sé O sea Pone Barro negro Pero No estoy de todo seguro Eso Es la primera vez Que la uso Y ha calentado Bastante rápido Y tal De puta madre Con la boquilla A juego Con la cachimba Está reventada De cojones Pero bueno Que le vamos a hacer Era Era necesario Para el video Con una Manguera Superhost Que le he puesto La boquilla Y el conector De De la Selium Lazar Porque La verdad Es que le pega De puta madre El color Y poquito más Cosas que comentar De esta cachimba En cuanto a la fumada El tiro Está de puta madre Muy presente En En garganta Sobre todo Sobre todo Voy a quitarle la boquilla Porque me parece Un poco Polla De estar fumando Con boquilla En casa Simplemente Por hacer la coña Se nota Se nota sobre todo La burbuja En garganta Y en moflete Me gusta mucho Este tipo De cachimbas Que notas La calada En los mofletes Tío Es gusto personal Y lo que suele Llamar la atención Es la pulga Es como No sé Como una puta Bomba nuclear ¿No? Es como Hacer con el micro Tiene como Esa Explosión Pero tiene también Una pulga relajada Ese Pequeño Es una pulga Bastante curiosa Ya digo Es lo que Suele llamar la atención En cuanto a la fumada Estuve con Los de Premium Y con Fran Detra de Juka Y tío No paraban de pulgar Es como Chavales Que es una puta pulga Tampoco Rayéis No es la pulga De la VZ Esta Parás Creo que es Tío Que es un puto taser Vamos a escuchar el tiro Ya digo Es un tiro espectacular Es como Super grave Super macarra Que diría Hekelo a lo mejor No estoy seguro No estoy seguro A que coño Se refiere Con macarra Hekelo Pero me gusta mucho Que emplee ese término Como veis también La pulga es Aparte Muy sonora Súper rápida Además Además algo que no enseñé De cerca Es lo que es La salida Del humo Y es que Purga por ahí Pero también Por los agujeritos Entonces crea un efecto Bastante Bastante curioso Una peculiaridad También de la cachimba Es que La cámara Me baja un poquito Porque la silla La tengo estropeada Pero bueno Es lo que hay Otra peculiaridad Como digo Es que la cámara Es bastante ancha Lo que es Esta parte Suele sobresalir Un poco De las bases Es algo Puramente estético No influye En absolutamente nada Pero es algo Que me fijé Nada más Tenerla en la mano Que es un tochaco Es una puta nave espacial A mi es algo Que me mola Que es algo Distinto Que no se suele ver Que sean tan grandes Bueno ahora En la Bayro esta Con Con Moze Pero Fuera de estos ejemplos Creo que no hay ninguna Que sea tan grande Hablando también De la purga Me mola Porque no es Fácil Purgar En cuanto a Que tiene restricción Lo que siempre digo En los vídeos Que me mola Que las purgas Sean restrictivas Para que haga ese Pum Esa explosión Tienes que hacer fuerza Entonces Pues si te purga La cazoleta Y tal Entonces Purga que a mi Me gusta mucho Hablando de precios Está en el rango De la money Comparando money Con esta Yo Personalmente Gusto mío Me quedo con esta En cuanto a fumar Y tal Si que es cierto Que la money Nos ofrece Ese plus De poder hacerla pequeña Esta no Pero Si nos quedamos Con Con tamaño grande Me quedo De canteo Con esta Pero de canteo La calada Me parece mejor La purga Es mejor Y Estéticamente A mi me gusta más Además Si nos metemos En rollo exclusividad Esta es más exclusiva Porque la tiene menos gente Además El tema De que tengamos Tantos personajes De Dragon Ball Que en verdad Tenemos Dos más Pero bueno Me mola Me mola mucho Porque como sabéis Yo soy super fan De Dragon Ball Entonces Para mi es un puntazo Para mi es un puntazo Poder tener Freezer Tener Black Goku Que Black Goku Es que me flipa Ese puto personaje Entonces Chicos Que quieres que te diga Es que me quedo Con Jukabuls Me quedo con Jukabuls Además El maletín Este La mochilica También es un puntazo De limpieza También es bastante fácil Porque como veis Se puede montar fácil Y todo el rollo Tiene No se si lo habré enseñado O no Pero tiene Unas vetillas También En la zona De la toma De cazoleta Que De puta madre Oye De puta madre Me encanta Que traigan Ese tipo de cosas El conector Es un conector Barseleño Entonces Hacedos con una goma De caucho O si vais a usar Este tipo de conectores Como el de la Blaser Yo tengo una goma Que está medio camino Entre las normales De tipo Yo que sé Las Kayak ¿No? Las Ami Deluxe O tal Las típicas finas Y las de caucho Entonces van de puta madre Con este tipo de Tomas Y de conectores De manguera Ahí ya es Haceros cada uno Con Con el que mejor Os convenga ¿No? Pero bueno En cuanto a Bases Y tal No he tenido Ningún problema Le han ido bien Tanto este tipo Rusas Como Las normales De Bohemia Y tal Entonces Yo no me preocuparía Por eso Yo no he tenido Ningún problema Así que es cierto Que evidentemente No he probado Todas las bases Pero No he tenido problema Alguno Y unido a esto Da bastante juego Con el agua Da bastante juego En cuanto a Echarle más agua Menos agua Para notar más el burbujeo Para la restricción Y tal Entonces Chicos Es que estoy enamorado De esta cachimba Es que me encanta Me encanta Me encanta Además No sé si lo he dicho También es de De origen brasileño Y poquito más Que añadir Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya ayudado Si es así Podéis dejarme un like Si no un dislike Un comentario O lo que os dé la gana Nos vemos en la próxima Un saludo para todos ¡Gracias!